Este año ha sido seleccionado para este reconocimiento el Instituto de Enseñanza Secundaria Gregorio Prieto de Valdepeñas. Es una comunidad educativa, la de este instituto, comprometida con la prevención de la violencia de género y con el trabajo por unas relaciones igualitarias entre mujeres y hombres. Su plan de igualdad y prevención de violencia de género tiene como objeto crear espacios seguros para las alumnas donde sentirse libres de violencia, discriminación, prejuicios y estereotipos machistas. Nuestra felicitación, desde luego, a toda la comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria Gregorio Prieto de Valdepeñas y en su nombre a su director, David Espinosa Salas. Es necesario que no analicemos la violencia de género, que respondamos con contundencia a los mensajes de negacionismo de la violencia machista, que solo empodera a los maltratadores y arrincón a las víctimas y a sus criaturas. Nuestra comunidad autónoma siempre ha sido pionera a la hora de legislar y trabajar en la prevención de la violencia de género y la atención y acompañamiento de las mujeres y sus hijos e hijas. Es ahora, más que nunca, necesaria la coordinación entre Administraciones y que la ciudadanía en su conjunto se desmarque, como es el lema del Gobierno regional, de la violencia de género. Tenemos que unirnos en la prevención de la violencia de género y la atención de las mujeres, de sus hijos y sus hijas. El próximo 24 de noviembre, en la localidad de Los Llévenes, Toledo, el Gobierno regional conmemora el 25 de noviembre y quiere reconocer la labor de los centros educativos y de la comunidad educativa en su trabajo con nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes para conseguir una sociedad igualitaria y libre de violencia machista. ¡Gracias!